Adiel Rodríguez, que es lo que está en la casa de Vallejo, uno cinco de espalda de Vallejo. ¡Wey! Y el ángel Ortiz, que es lo que está batiendo. ¿Están dando filmado? Mañana no está filmado. Mañana no está filmado. Está filmado ahí, no he hecho nada. ¿Por qué está filmado ahí, no he hecho nada? Eso no está filmado, la foto no he hecho nada. No, y la gente lo metió en el video. El lanzamiento extraño, amigo, colega Rando, no dice lista, pero Rando sabe que nosotros somos los tubos de matar. Colocado el derecho, aquí viene el primer comité. ¡Vamos, Mau! Y también con la expectativa de Raúl Robinson, comunicado. El lanzamiento que viene, como lo que está, es el campeón. El disparo va a tercera, alta y tercera.